La educación es el motor de todo cambio social Convencida que la educación es el motor de todo cambio social, la alcaldesa Susana Aguilera Vega fijó la mirada en el desarrollo comunal, poniendo énfasis en el mejoramiento de infraestructura en establecimientos de educación pública y en la calidad de la enseñanza. En 2018, la educación pública comunal alcanzó una matrícula histórica de 2.203 estudiantes. Con un 64,3%, el alumnado se concentra en el Complejo La Granja y en Colegio América, seguido de las escuelas Martina Lonqueo y Japón. Con mucho orgullo damos cuenta que, de un total de 58 estudiantes que rindieron la PSU con destacados puntajes, 57 entraron a la universidad. De ellos, 27 corresponden a alumnos que cursaron sus estudios en Colegio América y 30 en Complejo La Granja. Es el caso de Josué Villaverde Contreras del Colegio América, quien accedió como estudiante destacado a Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de la Frontera. Encuentro que la educación que me brindaron allí y también algunas cosas que tuve que hacer afuera del colegio, me brindaron una experiencia grata y los conocimientos necesarios para poder tener el puntaje que tuve y poder entrar a la carrera que quería. En tanto, desde el Complejo La Granja, Gloria Cariqueo egresó del área científico-humanista, instalada por la alcaldesa Susana Aguilera Vega. Y quizás antes yo estudiaba solamente y no tenía como ningún fin en la medida. Y una profesora que me, mi profesora de ciencias, me fue diciendo que yo podía estudiar eso, que, porque para mí antes estudiar medicina era como muy inalcanzable, era como que entraban alumnos que eran como científicos en ese lugar. Pero al final ella me dijo que no, que todo con esfuerzo se puede. A través del Fondo de Fortalecimiento a la Educación Pública, estudiantes de sectores rurales, particularmente de las escuelas Dagoberto Godoy y Vega Redonda, realizaron giras a la Serena y alrededores, visitando museos y observatorios, entre otros lugares. Los años 2017 y 2018, estudiantes y profesores del Complejo La Granja y del Colegio Ana Lely Santana de Guaira, Brasil, participaron de un intercambio educativo que permite ofrecer oportunidades para acercar la cultura y permitir a nuestros estudiantes conocer el mundo del siglo XXI. Para nuestra alcaldesa, el aprendizaje de idiomas es un desafío, toda vez que constituye una herramienta que no solo permite ampliar el mundo de las oportunidades laborales, sino que además ejercitar el cerebro, retrasando la aparición de enfermedades que lentamente van minando sus capacidades. Recientemente nuestra autoridad comunal suscribió un convenio con el Programa de Servicio de Patrimonio Cultural, que permitirá formar nuevos hablantes de Mapuzungún en la comuna. Estos cursos se imparten en nuestra Biblioteca Pública Municipal, una obra impulsada por nuestra alcaldesa e inaugurada en septiembre de 2017. En ese espacio, además de fomentar el hábito de la lectura, también estamos dando vida a las expresiones culturales, razón por la cual, desde este año funciona desde allí la Unidad de Cultura Municipal, con su nuevo encargado, Francisco Rojas Fernández. Durante esta administración, además, se ha puesto especial énfasis en el aprendizaje del idioma inglés en las escuelas públicas, ya que constituye una herramienta primordial en un mundo cada vez más globalizado. El turismo en Vilcún se está consolidando como uno de los ejes de desarrollo que permiten empleabilidad en emprendimientos y en centros de esquí y montaña. El dominio del inglés es fundamental ante una creciente demanda de turistas extranjeros para conocer las bondades que ofrece nuestro territorio y el majestuoso Volcán Yaima. En infraestructura y mantención de establecimientos educacionales municipales, con una inversión superior a los 230 millones de pesos, se llevó a cabo la anhelada obra de conservación interior y exterior del Complejo La Granja en Cajón. A comienzos de 2018 concluyeron las obras que permitieron mejorar la estructura del piso del comedor, sus áreas verdes y patios, así como la carpeta de la cancha del gimnasio y la construcción de una nueva multicancha exterior, un antiguo anhelo de la comunidad educativa del complejo. En la Escuela Japón de Cherquenco también realizamos reparación y mantenimiento en el patio, baños y sierra perimetral. Porque hemos demostrado que los sueños se hacen realidad, en base a constancia, perseverancia y gestiones al más alto nivel, nuestra comuna en el día de hoy, con orgullo, es un ejemplo para el país en la construcción de proyectos educacionales emblemáticos, como son la reposición de las escuelas Cantino, Collín y Martín Alonqueo. En Cantino este 2018, y con una inversión cercana a los 875 millones de pesos, hemos hecho realidad la construcción de un establecimiento de 762 metros cuadrados, con los más altos estándares de materiales y eficiencia energética, áreas verdes, juegos y multicancha con una superficie de 613 metros cuadrados, e interculturalidad, será entregado a la comunidad educativa en los próximos meses. El diseño de ingeniería del proyecto reposición de la Escuela Martín Alonqueo se encuentra aprobado. La inversión total es de 150 millones de pesos. Tal como lo hemos hecho con todas nuestras iniciativas, lucharemos para obtener los recursos que permitan su ejecución. En el marco del progreso que nuestra autoridad ha traído, es imposible no mencionar el histórico megaproyecto de conectividad vial que con más de 17.600 millones de pesos comenzó a ejecutarse a fines de 2018 y viene a cambiar la cara de nuestra comuna. Nos referimos a la construcción de un viaducto que atraviesa la ruta S215, vía férrea y el río Cautín, el puente Meli que empalma con la ruta S31, Puente Laucha y un nuevo puente Cautín Aguas Arriba del Existente. Esta obra comenzó en noviembre de 2018, tras largas gestiones realizadas por la alcaldesa con el apoyo del senador Jaime Quintana. En la actualidad ya cuenta con más de un 20% de avance y se estima que concluirá en septiembre de 2020. Obra de una envergadura tal que no lo habíamos tenido nunca en la comuna y no nos deja de sorprender la maquinaria, los avances, donde se van a proyectar nuevas vías de acceso tanto a Temuco como a Cajón. Durante 2018, con una inversión superior a los 2.265 millones de pesos, avanzamos en la ampliación, mejoramiento y construcción de sedes sociales, tales como Santa Carolina en Cherquenco, Villa Ñuble Rupanco en Vilcún y en las comunidades indígenas Eduardo Quilaqueo, Mariano Linconao y Santos Curinao. Realizamos la reposición de la carpeta de la cancha sintética en la localidad de Cajón, mejoramos la cancha en Cruz del Sur y construimos una sala multiuso en el gimnasio municipal de Vilcún. En Cherquenco construimos módulos para la promoción del turismo y reparamos el portal de acceso a la comuna en Cajón. En San Patricio mejoramos y regularizamos la planta de aguas servidas y otorgamos soluciones de agua en el sector de Rayenza, Avedra. También avanzamos en la construcción de pozos profundos para dar solución a través del abasto de agua potable en sectores como San Carlos, Cordelia, José Yancá o Sector 2 en Yamuco y Los Tilos, beneficiando con abastos de agua potable rural a nuestros vecinos y vecinas. Entendiendo la especial connotación cultural que tienen los cementerios para nuestras comunidades indígenas, en 2018 trabajamos incansablemente para mejorar los cementerios en Yamuco, Vilcún, Yinka, El Natre y Santos Curinao, incluyendo en este último también la correspondiente sede social. En Vilcún, la cultura y la cosmovisión ancestral es respetada y dignificada. También estamos trabajando en el mejoramiento de la Cancha Sol de América, ubicada a un costado de la Ruta S31 en el sector El Natre, un espacio que anualmente reúne a comunidades del sector en torno a actividades como la Feria Rayena Tren, que atrae cientos de visitantes locales, regionales y nacionales. En el marco del desarrollo con identidad, el posicionamiento de la comuna como destino turístico es un desafío que la alcaldesa está impulsando desde que asumió su cargo. El foco siempre ha estado puesto en la difusión regional y nacional de nuestros hermosos parajes, que permiten apreciar la naturaleza, realizar turismo-aventura en invierno y en verano, poniendo siempre la atención en el frondoso bosque nativo, ríos, Parque Nacional Conguillío y las maravillas que ofrece nuestro volcán. A esto se suman las gestiones que desde el año 2014, la alcaldesa está impulsando con el apoyo del senador Jaime Quintana y la diputada Andrea Parra, para lograr que la comunidad tenga acceso expedito a la Laguna Quiepe. Gracias a esta gestión, finalmente la Dirección Nacional de Vialidad del MOB reconoció oficialmente que el camino S209 Laguna Quiepe Los Chilcos, que accede a la laguna, es público, por lo que oficiamos solicitando el despeje definitivo por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. Pudimos hacer este oficio, le pedimos a la Armada que viniera a hacer la evaluación, porque consideramos necesario que este bien sea devuelto a las manos de la ciudadanía. Desde el 2014 que venimos tratando de que la laguna sea de la comuna de Vilcún, yo creo que es parte del patrimonio de nuestra comuna, y a nosotros que nos preocupa que tenga un acceso expedito para todos los turistas, creo que Vilcún es de las comunas que tiene ese potencial turístico, y este elemento agua aportaría mucho al desarrollo del turismo. De igual relevancia es el trabajo que hemos realizado con nuestras iniciativas locales. Ya son más de 100 los emprendedores que participan con gastronomía, artesanía, cerveza artesanal y otros productos, en la Feria Frutos del Yaima, que junto al Festival del Mismo Nombre, por seis años consecutivos han convocado a miles de personas que han disfrutado de actividades como la trilla a yegua suelta y esquila de ovejas, así como de artistas de renombre nacional como Natalino, María José Quintanilla y Los Prisioneros, Narea y Tapia, entre muchos otros. También apoyamos la participación de emprendedores locales en ferias comunales, como la tradicional Fiesta de la Cosecha Campesina y la Fiesta de la Gallina. Los emprendedores también participan en ferias en el marco de actividades deportivas y aniversarios de las localidades. Este 2018 por vez primera se sumó la localidad de General López, que celebró en grande su aniversario número 105. Damos la bienvenida a siete nuevos emprendimientos cuyos propietarios han confiado en las gestiones y avances comunales impulsados por la alcaldesa. Destacamos a Winkul de la Victoria Nº 2, donde Ángela Villalobos y Álvaro Castañón elaboran productos Gourmet, con los cuales obtuvieron el primer lugar regional y cuarto nacional en el tercer desafío emprendedor de Banco de Chile y el desafío Levantemos Chile. Con las comunidades Mapuche ponemos en valor el turismo rural, la agricultura familiar, la cultura y cosmovisión, gracias al trabajo que realizamos a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI Municipal. Además, hemos trabajado en la generación de capacidad, fortalecimiento de la organización y asociatividad de las comunidades. Con orgullo podemos decir que durante la administración de nuestra alcaldesa, en la comuna se han constituido seis cooperativas agrícolas en la producción de hortalizas, flores y quinoa. Maylen cuenta con diez productoras de flores, en tanto que en la cooperativa San José son trece socios. Su similar de Codingue Bajo cuenta con diez cooperados y Pehuentú con siete integrantes. Soy dueña de este vivero Codopille. Acá trabajamos lo que es cultivo orgánico, donde nosotros hacemos el tipo de compostaje y luego se procesa la tierra y obtenemos tierra limpia para trabajar nuestras plantillas. El proceso que utilizamos es limpio, donde usamos fungicidas orgánicos y abonos orgánicos, además de la tierra orgánica. Y nos gustaría que todo este proceso pudiera servir para los demás agricultores que puedan seguir este ejemplo y puedan aplicarlo en sus cultivos. Sin embargo, la de mayor trayectoria es la de los hortaliceros del sector El Natre, con uno de los proyectos más exitosos de jóvenes productores mapuche a nivel regional e incluso nacional. El esfuerzo y cariño con que trabajan la tierra en armonía y respeto por el medio ambiente es el sustento de estos 13 jóvenes miembros de la comunidad indígena Antonio Canío, quienes, orgullosos, muestran sus exitosos resultados en cultivos de cilantro, zanahorias, betarragas, lechugas, puerros y espinacas, entre otros. A través de su gerente Sergio Riquelme, esta cooperativa ha traspasado las fronteras de la región, participando en grandes seminarios nacionales como en desafíos de mayor envergadura. Gerente de la cooperativa El Natreja, una cooperativa que está muy agradecida del municipio, de todos sus departamentos, que han hecho posible que esta cooperativa haya ido creciendo a través del tiempo. Ahora es el departamento del hotel, de las de obras, a la señora Susana Aguilera, que siempre ha estado comprometida con el mundo rural y con su gente. Pero nada de esto es posible sin el riego. Es evidente que nos encontramos frente a un cambio climático que ha desplazado la producción de hortalizas y frutales menores cada vez más al sur. En este escenario, el recurso hídrico se hace indispensable para la producción. Por ello, la alcaldesa ha puesto el mayor de los énfasis en el riego. La comuna cuenta con más de 400 millones de pesos en inversión en innovadores proyectos asociativos e individuales de alta tecnología, la mayoría con energías renovables, dando soluciones a más de 60 pequeños agricultores. De igual forma, el vital elemento junto a la calidad de las tierras que privilegia a nuestra comuna ha permitido la producción de arándanos biodinámicos asociados a la producción de hierbas medicinales, hortalizas y rescate de alimentos ancestrales. Dugut Organic, Arándanos Biodinámicos, es un predio de 50 hectáreas en San Patricio que produce alimentos que mejoran la salud, libres de pesticidas y transgénicos. Un ejemplo del cual queremos aprender e imitar. Especialidad en la agricultura orgánica y biodinámica y estoy a cargo de un previo, de un proyecto de una empresa que se llama Dugut Farm que se dedica a la producción y comercialización de productos orgánicos y biodinámicos en Latinoamérica. Acá en Chile tienen este huerto de 50 hectáreas en total destinado a la producción de arándanos biodinámicos que van a ser comercializados posteriormente en Estados Unidos. Durante 2018, 12 pequeños agricultores también constituyeron la Cooperativa de Productores de Quínoa. Esta incentiva una producción más orgánica. El desafío de nuestra autoridad comunal es avanzar en la consolidación de un nuevo mercado que permita poner en valor cultural y comercial este ancestral grano que se utiliza como sustituto de otros cereales. Para ello, se ha propuesto obtener una planta municipal de procesamiento de quínoa que cuente con resolución sanitaria y conseguir poder comprador para consolidar a nuestra comuna como la primera del sur de Chile en la producción de este superalimento. Esto partió con una historia que a mí me contaron que mi abuela sembraba quínoa y entre que yo recordaba un poco, me solía así, decía sí, será, será, no será. Y tomé la decisión de querer sembrar una taza. Entonces ya dije, tengo tierra, me habían dado recién este terreno. Y dije, voy a ir a hablar con la alcaldesa, a ver qué idea me da. Quería ayuda, eso era lo que yo necesitaba, ayuda. Y le decía que yo quería sembrar una taza de quínoa y no sabía cómo hacerlo. Sí. Me dijo, ¿cuánto quieres sembrar? Yo elegí una taza. Me dijo, una taza, muy poco. Me dijo, ¿te parece si sembramos una hectárea? Y yo le dije, ¿una hectárea es mucho? Y me dijo, sí, una hectárea. Me dijo, nosotros te ayudamos con las maquinarias, fertilizantes, y tú con el cierre y trabajo en el campo. Y quedamos en eso, vinieron a trabajar los chiquillos de Proder, vinieron a ver el campo. Y aquí tenemos el producto de todo lo que es la quínoa, que al final terminamos sembrando media hectárea. Muy agradecida de Proder, de la alcaldesa, del municipio y de todo. Tenemos un desafío. Y este desafío de convertirnos en la comuna productora de quínoa, más importante del sur del país, involucra mucho trabajo. Involucra también el convencer a nuestros agricultores que es posible producir quínoa con un poder nutriente bastante importante que es clasificado como un superalimento. Al hablar de salud y vida saludable, agradecemos al Intendente Jorge Atom Palma por firmar en Vilcún el mensaje que solicitó los 3.200 millones de pesos complementarios para construir el nuevo y anhelado Hospital Familiar y Comunitario de Vilcún. Este proyecto demoró cerca de seis años, pero ya está próximo a ver la luz con una inversión total superior a los 17.000 millones de pesos. Una gran alcaldesa por el trabajo que ha hecho, que lleva desde el 2013 tratando de sacar adelante este hospital. Cuando a veces uno más pelea por algo, más lo valora también. Es una comuna que tiene un alto porcentaje de ruralidad. Un hospital nuevo se hace muy necesario en la esperanza que podamos tener mejores prestaciones de salud, una mejor atención, una atención digna para los habitantes de la comuna, urbanos como rurales. De esta forma, en la administración de nuestra alcaldesa, se consolida la infraestructura de salud en atención primaria desde Cajón hasta Cherquenco. Esperamos avanzar también en la reposición de las postas de Codingüe, General López y San Patricio, además de la construcción del Servicio de Urgencia de Alta Resolución SAR en Cajón. Este proyecto está aprobado, por lo que resta avanzar en la fuente de financiamiento que permitirá su diseño y posterior construcción. Y desde la prevención en salud, el deporte formativo es fundamental. Ya son 825 niños, niñas y jóvenes de nuestra comuna que participan en estas escuelas. La Escuela Municipal de Karate Do continúa cumpliendo su principal propósito, que sus integrantes puedan enfrentar de manera equilibrada cambios y desafíos presentes en sus proyectos de vida. Las escuelas municipales de fútbol presentes en todas las localidades urbanas suman más de 400 deportistas en formación. Una especial mención merece César Díaz Huencho, integrante de la Selección Chilena Sub-17. Este joven deportista, sin duda un orgullo comunal, es oriundo de la comunidad mapuche Samil España. Fue jugador de Unión Española y también de la Selección Chilena Sub-17, que clasificó al Mundial ahora en Perú. Quería decir que estoy muy orgulloso de mi comuna, que nací aquí, que me ha ayudado a poder lograr mis sueños en ser futbolista. Gracias al apoyo de toda la gente acá de Vilcún. Un abrazo. No podemos dejar de destacar a las más de 50 niñas que en 2018 participaron de los entrenamientos rigurosos y sistemáticos que ofrecen las escuelas municipales de gimnasia rítmica en Cajón y Vilcún, permitiendo la práctica del ballet, gimnasia y danza, entre otros. Redoblando esfuerzos por democratizar la nieve, la alcaldesa ha reafirmado su compromiso con los establecimientos educacionales municipales para que durante la temporada invernal, los estudiantes puedan practicar de manera gratuita el deporte blanco, aprender y mejorar la técnica existente, compartir y disfrutar la nieve que todos los años ofrece con majestuosidad el volcán Yaima. De esta forma, el convenio con el Centro de Esquí Las Araucarias les permite practicar este deporte con libre acceso y perfeccionarse para sus competencias regionales, pero también pueden divertirse y disfrutar en el Centro de Esquí y Montaña Nevados de Vilcún. También contamos con natación, básquetbol, handball, boxeo y badminton. En el ámbito de la diversión y recreación, son más de 860 personas que participan en zumba, baile entretenido, fitness, yoga, danza moderna y por primera vez en la historia de nuestra comuna, fútbol femenino. Soy la presidenta del club femenino Fénix de Cherquenco. Quiero agradecer a nuestra alcaldesa Susana Aguilera, a nuestros concejales, a la unidad de deportes, señorita Daniela Cid, por el gran apoyo que nos están brindando. El trabajo relacionado a la igualdad de oportunidades hizo que nuestra alcaldesa trajera a la comuna por vez primera en 2014 programas del CERNAMEG, que han permitido acercar el municipio a quienes hoy representan el 49% de la población comunal. Desde la Casa de la Mujer, creada por Susana Aguilera Vega en 2016, la autonomía económica se potencia a través del programa Jefas de Hogar y Talleres Laborales, los que entregan herramientas y ayudan a desarrollar habilidades para ingresar al mundo del trabajo remunerado, como emprendedoras o trabajadoras dependientes. A su vez, el programa 4 a 7 que funciona en la Granja y Colegio América, ha brindado tranquilidad a aquellas mujeres que trabajan y no tienen dónde ni con quién dejar a sus hijos al término de la jornada escolar. La violencia contra la mujer es un tema que en Chile ha evolucionado culturalmente hacia una protección de sus derechos. La primera autoridad comunal se sumó al clamor de «Ni una menos» y desde la Casa de la Mujer, el municipio presta orientación básica en materias de familia, así como atención psicológica reparatoria y derivación a otras redes de apoyo. En 2018 fueron 67 las mujeres atendidas por consulta psicosocial en temáticas de violencia en la Casa de la Mujer de Vilcún. En esta preocupación permanente, la alcaldesa también implementó un nuevo programa denominado «Autocuidado y recreación femenina». Este permite fomentar la autovaloración, autoestima y salud de las mujeres. La actividad física y mental de los adultos mayores también ha sido una constante preocupación para nuestra autoridad comunal, quien ha expresado reiteradamente su compromiso con quienes alcanzan la edad de oro. Durante 2018 trabajamos con adultos mayores realizando actividades para fomentar las capacidades de liderazgo, así como contribuir a la promoción psicosocial y su crecimiento en el ámbito personal, social, recreacional y físico. Les apoyamos también en trámites como postulaciones a pensiones básicas de invalidez, bonos y estilos de vida saludable. Además, les brindamos asesorías técnicas para la planificación de proyectos y postulación a diversos fondos concursables. Actualmente la comuna cuenta con 28 clubes activos de adulto mayor, además de una unión comunal en funcionamiento, los cuales participan en el bingo anual del adulto mayor, donde en una tarde recreativa disfrutan de un rico almuerzo, concursos, juegos y por cierto eligen a su reina y rey que les representa durante un año. En 2018, a través del programa Adulto Mayor de Dideco, se realizaron 30 viajes a las Termas de Manzanar, beneficiando a más de 500 integrantes de las agrupaciones de abuelitos. Con la colaboración del Departamento de Educación, en 2018, 38 clubes de adultos mayores y 15 talleres laborales, un total de 1.540 personas disfrutaron de viajes a lugares como Talcahuano, Puerto Montt y Frutillar, entre otros. Nuestra gestión está a la vista y no se detiene. Hoy, la comuna no es la misma que hace seis años. Prometimos y cumplimos. Seguiremos aportando al anhelado progreso. Sigamos todos juntos, construyendo el Vilcún del futuro. Prometimos. Primero que es el Vilcún del futuro. Comuna no 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 es el Vilcún del futuro. Seguiremos aportando al anhelado progreso.